Nadie puede describir La tristeza que sentí Nadie puede imaginar Cuántas veces ya lloré Nadie siente mi dolor Ni conoce mi pesar Nadie sabe que he cansado Nuevamente me rendí Hoy la muerte me abrazó Con sus cuerdas me amarró No tenía dónde ir Y otra vez pensé en ti Tantas veces ya pedí Pero nadie me escuchó Sin tener ninguna salida Otra vez al cielo clame Nunca estarás solo Hijo, Dios nunca te olvidará Cuando no encuentres la salida Solo debes buscarlo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para mí El séptimo es de Cristo Oras benditas Santas y felices Son las que paso Junto a ti, Señor Señor Maestro amado Creador divino El santo salvado Tú eres Dios Conquistadores Conquistadores somos Los siervos del buen Señor Adelante Voy rumbo al puerto seguro Mi destino Mi destino Está en las manos de Dios Navegando Las aguas heladas del mundo Siento el calor Y así yo estoy bien seguro Yo te seguiré Yo te seguiré, oh Cristo Tú moríes de para mí Aunque todos me negaren Yo, Señor, te seguiré Somos obreros de valor Mensajeros del Señor Para dar a este mundo solución Ya no queremos solo hablar De pecado y de maldad Es la hora de hablar De su amor Es fácil La luz de Cristo Dar las muertas de la cruz Es fácil La luz de Cristo Dar las muertas de la cruz Pues hay muchos Que no han visto Todavía Al buen Jesús Dios entonces me mostró Cada uno de mis fuegos Me contó que estaba aquí Y lloró cuando lloré Si derrotado estás Y no puedes ya creer No te olvides que un día Yo clamé solo una vez más Y Dios oyó mi oración Me escuchó desde su templo Y la tierra estremeció Dios coló en las alas del viento Y a su ángel le vendió Cuando yo rendido estaba Dios el cielo me adió Dios el cielo me abrió 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 Gracias por ver el video